Hola amigos de Youtube, este es el quinto método para tener un número virtual para tu cuenta de Whatsapp, traer todos los meses nuevos métodos se convierte cada vez en algo más difícil, por eso te pido que me apoyes dándole me gusta y compartiendo el vídeo, y un gran apoyo sería que cuando te aparezca publicidad en mis vídeos la veas y le hagas clic, me apoyas enormemente con esto. Comencemos con el tutorial. En este caso también vamos a necesitar un número real pero solo es para la verificación, seleccionan su país e ingresan su número, algo que tengo que contarles es que este número va a ser algo temporal, ya que nos dan 4 días de prueba y luego de eso puede que le designen a otro usuario, y aparte de eso hay pocas posibilidades que ese usuario lo obtenga para Whatsapp, si no les interesa esta opción vayan a mi canal y busquen la opción que más les convenga, y les va a llegar un audio en inglés. Luego nos vamos a la quinta pestaña. Nos dirigimos a la cuarta opción, y copiamos el número que nos haya designado. Este es el número que debemos ingresarlo a nuestra cuenta de Whatsapp. Aquí ingresamos el código más uno de Estados Unidos y el resto del número. Le damos en OK. Nuevamente en OK. Y aquí le damos en Lámame. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí le damos en Lámame. ¡Gracias! 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 El código lo copiamos en Whatsapp. Amigos y recuerden hacer clic en la publicidad y que todos los enlaces van a estar en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal!